Refugees, welcome, refugees, welcome, refugees, welcome, refugees, welcome, refugees, welcome. Solo voy con mi pena, yo lavo mi corona, porrer es mi destino, para probar la ley, por ti. El corazón es de la grande familia, de mi gente esplandecido, yo no leo al panero. ¿Puedo irse a la grande familia? ¿Puedo irse a la grande familia? ¿Puedo irse, vamos, a la grande familia? Mi vida va a propiedad, mi xenófónica Soy mejor con mi vida, brava mi condena Por eres mi destino, para por la nave Te has visto en el corazón, de la grande familia Soy mejor con mi vida, brava mi condena No, 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 no Soy mejor con mi vida, brava mi condena Por eres mi destino, para por la nave Te has visto en el corazón, de la grande familia Te has visto en el gran destino, con la nueva familia En el gran destino, con la nueva historia En la verdad, muy grande familia Hola, buena importante La vida, bien, no, no, no Sí, nos viene a un Anfang Sí, 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 sí Sículo Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí No, no, no Lolo, 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 lolo. Solo voy con mi pongo, solo va mi condena, correr es mi destino para apoyar la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!